Grupo Radiorama informó cada hora a través de Radiorama Network, las últimas noticias. Radiorama en punto. Visita nuestro sitio web, DK1250.mx, para enterarse de las últimas noticias del día. Todo el tiempo, en todas partes. Alfonso Javier Márquez, en punto. Balance auditivo, como te gusta. X, E, Z, J, 1480 AM. Rock and Pop, desde Guadalajara, Jalisco, México. Avenida Niños Héroes, 1555, sexto piso. Rock and Pop, una emisora de Radiorama Network. Rock and Pop, la mezcla perfecta. Existen dos días del año en los que no puedes hacer nada, ayer y mañana. Por eso hoy, es el momento perfecto para crecer, disfrutar y aprender con los mejores. Estás en Pregúntale al Experto, con Cristi Zúñiga. Comenzamos. Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas. Qué gusto saludarlos nuevamente a través de estos micrófonos. Soy Cristi Zúñiga y me alegra tanto nuevamente conectar contigo en este espacio que es Pregúntale al Experto, en nuestra emisora Rock and Pop, aquí en Grupo Radiorama de Occidente. Saludo con muchísimo gusto a todas las personas que se unen y que se van formando parte de esta transmisión en la cual vamos a tener un tema muy interesante, una extraordinaria invitada de lujo, un tema que nos va a hacer reflexionar y sobre todo la invitación que les voy a hacer a un gran evento que va a ocurrir aquí en Guadalajara. Así que no te lo puedes perder. Gracias a todas las personas que nos dejan sus mensajes a través de nuestras diferentes vías de comunicación. El WhatsApp aquí en el programa 3317425467. A todos los que nos escuchan en línea a través de www.radioramadeoccidente.com. Y sobre todo, me encanta muchísimo recibir a todas las personas que están en vivo aquí con nosotros en la transmisión a través de Facebook Live, porque este programa, además de estar aquí en la radio, se escucha a través de nuestra fanpage en Pregúntale al Experto con Cristi Zúñiga. En los controles operativos se encuentra Irlanda. Gracias, Irlanda, por apoyar a que técnicamente este programa se esté llevando a la perfección. Así que bueno, sin más preámbulo, como les dije anteriormente, tengo una gran invitada y me honro mucho de recibirla en este espacio de grandes, de expertos, porque vamos a tocar un tema que creo que es importante que reflexionemos y con quién, pues con la mejor, Nilda, que ya se encuentra aquí con nosotros. Bienvenida, mi querida Nilda, a Pregúntale al Experto, Nilda Shabadi. Ay, tu apellido es como un poquito... Bueno, Nilda, gracias por aceptar esta invitación. Sé que estás con una agenda llena, pero con un corazón lleno para compartir con toda la gente, con todas las personas. Me encanta que hayas aceptado esta invitación, yo honrada de conocerte a través de este medio y sobre todo hacerte preguntas interesantes que tienen que ver con el amor, con la pareja, con nuestras relaciones, porque al final creo que nos vamos construyendo en relación con el otro conforme estoy relacionada, relacionado conmigo misma. Y además, pues bueno, traes una gran noticia. Vas a estar acá en Guadalajara y eso me llena de gusto y a muchas personas también. Yo creo que después de pandemia, el poder tener ya eventos presenciales, tenerte aquí en Guadalajara va a ser un agasajo. ¿Cómo estás con esto? Cuéntame. Pues la verdad que para mí también es muy emocionante. Es mi segundo evento presencial. Y la verdad que sí, hace una diferencia muy grande. Creo que nos acostumbramos a verlos por las redes, pero no es lo mismo. Jamás. No es lo mismo. Abrazar a la gente, verlos, no sé, es otra calidad, ¿no? Es otra calidad. Totalmente. Y aquí en Guadalajara, Anilda, estoy segura, tienes mucha gente que te quiere mucho, que te estamos esperando con mucho cariño, sobre todo porque tienes mucho que dar y compartir y nos inspiras. Lo digo a título personal y creo que el poderte tener cerca va a ser como que la experiencia sea más vivencial y va a ser el principio de un proceso que vayamos a vivir posterior a este taller que vas a impartir aquí en Guadalajara, ¿verdad? Y lo lindo, mira, me va a encantar ver a mucha gente querida de Guadalajara, pero hay otra cosa en los eventos presenciales. Y es que la gente que asiste, la gente que se reúne, queda conectada entre ellos de una manera diferente. Y esta sensación de comunidad real, de comunidad de verdad, de carne y hueso, nos vuelve a unir, ¿no? Nos vuelve a unir, nos vuelve a vincular de una manera, no sé, muy rica, muy enriquecedora, pues. Totalmente de acuerdo contigo, es cuando nos volvemos a ver a las caras y se conecta nuestro corazón a través de la mirada presencial. Y esto que se siente, ¿no? Que es como energía. Y estar en este grupo creo que va a ser una experiencia maravillosa para todos los que vayan o vayamos a vivir este taller. Me va a encantar a mí, me encantará estar ahí. Y bueno, Nilda, lo que tenemos hoy para el programa tiene que ver con el taller que vas a dar aquí en Guadalajara. Es sacar un poquito de lo mucho que se va a vivir en el taller, que obviamente no se compara porque lo presencial es lo presencial. Es lo que nos vamos a llevar en carne y hueso. Pero vamos a hablar un poco hoy acerca de amar en libertad. Híjole, el tema, bueno, para todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando, obviamente me encantará hablarles un poquito más de Nilda que se me estaba pasando. Yo sé que mucha gente te conoce, pero hay que puntualizar en que Hilda es sexóloga, es terapeuta clínica familiar y de pareja. Tiene gran experiencia en diversidad sexual. Hace más de 20 años da sesiones, obviamente, de psicoterapia clínica y tiene esta especialización en familia, en pareja, en trato individual, en la sexualidad y en la diversidad sexual. Y bueno, le encanta y es apasionada en transformar el ser humano. Se le nota en cada entrevista, en cada momento que se entrega a la gente, Nilda. Y bueno, pues definitivamente esto te llevó, entre otras cosas, a recibir el doctorado Noris Causa el año pasado. Felicitaciones. Y pues llevas más de 40 años en puestos directivos para institutos aquí, como el Instituto Latinoamericano de Estudios para la Familia. Una gran experiencia, pero yo creo que lo que te conecta siempre es esa pasión con lo que haces. Y yo te lo agradezco porque muchas personas como tú hacen falta en el mundo, con esta pasión por ayudar al núcleo, que es la célula, la familia, que es la célula de nuestra sociedad. Y un punto elemental entre todos los seres humanos es el amor. Hablemos entonces de amar en libertad. Me encanta porque es parte también, pues, del taller que vas a impartir, que se titula Amando en Conciencia y Libertad, ¿correcto? Cuéntame, cuéntame por qué está, por qué el título, por qué en este momento Amando en Conciencia y Libertad, Nilda. Mira, estamos viviendo una crisis profunda, porque el modelo que la cultura nos ha ofrecido durante siglos, dejó de funcionar. Y la idea de amor romántico, que es un tipo de amor muy violento, muy destructivo, y sí, vamos a profundizar por qué es violento, por qué es destructivo. Lo cierto es que la gente ha sufrido y está sufriendo muchísimo. Y después de pasarse un año encerrados en el mismo espacio, esto es hecho todavía más evidente. Pero resulta que ese modelo dejó de funcionar, pero no hay otro modelo. No hay uno, ah, bueno, este no, pero entonces este otro. Y entonces cuando la gente se encuentra con que este no, y entonces qué hago, ¿sí? La reflexión o mi propuesta, si quieres verlo así, es un modelo a la medida. ¿A la medida de quién? De ambas partes. Y para eso todo el diálogo cambia. Cambia porque ya no hay acuerdos implícitos. Ya dejamos de pensar en que así es la vida. Ajá, así me tocó. Entonces, hay que elegir. Y la única libertad que tiene el ser humano es elegir lo que piensa. Porque tu vida va a ser lo que tú piensas. Pero para poder elegir lo que piensas, tienes que tener alternativas. Para decir, ah, este así, este no, de este un poquito, de este otro poquito, este, este, o sea, y armar tu propio modelo de vida. Para eso se necesita autoimagen, autoconcepto, autoconocimiento, este, autoestima, auto todo. Ajá. Entonces, hablar de libertad es hablar de cómo yo percibo mi libertad económica y mi independencia económica. ¿Cómo percibo mi independencia emocional o social o sexual? ¿Tengo independencia? ¿No tengo independencia? ¿Quiero tener independencia? ¿Elijo vivir desde la independencia? ¿Elijo construir una relación de pareja? ¿Está entregándome plenamente esa experiencia sin perder la autonomía? ¿Sin perder la libertad? Por eso es conciencia y libertad. Porque definir todo eso hace que te gire la piedra. Sí, me encanta cómo lo adoptas, el concepto, que te gire la piedra. Y a partir de ahí, entonces, eliges. Y el elegir es algo maravilloso. Porque no es, ah, es que yo quiero ser feliz. Ajá. Y luego, ¿cómo? ¿No? En cambio, si eliges ser feliz, está llena de autorresponsabilidad. ¿Sí? Una cosa que tú quieras, ¿no? Ah, sí, quiero. ¿No? Como que te va a venir del cielo, yo qué sé, va a llover. Felicidad. ¿Sí? Otra cosa es que tú eliges, decides. ¿Sí? Sabes que puedes. Pero que eso implica definiciones, estrategias, conciencia. ¿Sí? La libertad da conciencia y la conciencia da libertad. Es un círculo virtuoso. ¿Sí? Y entonces, vamos a hablar de esto, ¿no? El cómo me construyo. ¿Sí? Primero a nivel individual. Que es imposible ofrecer algo si no sé lo que tengo para ofrecer. Y hoy en día, el concepto de amor que vamos a trabajar a profundidad, enamoramiento, amor romántico, amor verdadero, este, hay que pensarlo. O sea, y tú qué eliges, no qué quieres, tú qué eliges. Correcto. Y eso te llena de autorresponsabilidad. ¿Cómo la adquieres esa responsabilidad? Reflexionando acerca de cómo construiste tu vida. ¿Qué de tu vida lo vas a seguir haciendo porque estás orgullosa de ello? ¿Y qué de tu vida te empezó a incomodar? ¿Porque te duele? ¿Porque te enoja? ¿Porque? Etcétera. Y entonces, como que te conectas con... Y yo esto, ¿cómo lo transformo? ¿Sí? Entonces, vamos a hablar de cómo transformar esas zonas de mi vida que ya me tienen incómoda. ¿Sí? Y lo vamos a hacer como taller. O sea, le pedí a los organizadores que les den una libreta a cada persona que vaya. Ajá. Voy a hacer trabajar desde el primer minuto hasta el último. Por eso se llama taller. Vamos a trabajar. Sí. Vamos a trabajar. Y yo diré algunas cosas, pero lo más importante va a ser el trabajo personal. Y voy a hacer muchas preguntas para que cada quien lo viva y lo conteste a su manera, ¿no? Y ahí entonces vamos a hablar de algunas cosas, ¿no? Cómo se desgastan las relaciones, cuáles son los principales conflictos que se han vivido y se siguen viviendo en nuestra cultura, como celos, controles, violencias, traiciones, infidelidades, aburrimiento. O sea, toda la manera de construir relaciones tóxicas. ¿Qué quiere decir tóxico? Tóxico es aquel tipo de conducta que limita mi desarrollo. Sí. Ok. Entonces, si yo no puedo evolucionar, entonces empiezan muchas sensaciones de incomodidad. Entonces, vamos a hablar de cuáles son los recursos, las habilidades, las herramientas que necesito para no estancarme. Sí. toda esta idea de sí sí pero pero sí así yo quiero transformar pero y como no entonces se van a poner muchas muchos recursos donde hay muchos como si la verdad que no se necesitarían psicólogos si tuviésemos esta caja de herramientas donde pudiese hacer uso de ellas cada vez que quiero transformar algo no y hay cosas así pero súper elementales mira dime tú dime tengo que ir a trabajar mil tengo yo tengo algo con el tengo pero tengo que ir a trabajar ok se siente no algo se siente adentro ok ahora y elijo ir a trabajar elijo ir a trabajar cambia la verdad vive mil tú me gritas nilda tú me gritas ahora quítale el me y dime lo mismo nilda me gritas no quítale el me y dime lo mismo nilda tú gritas ajá cómo se siente diferente disociado ajá no simple verdad claro elijo en vez de tengo quitándole los me a la vida no y así muchos recursos simples nada difícil nada de que no tendría el psicólogo 10 años no 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 sencillito y en casa y me encanta porque como yo te decía hace un principio hace un momento no puedo construir una relación si no he tenido una relación conmigo misma si no soy consciente de todo estoy en cuántas cosas no fallo a veces en mi dicción en mi argumentación de algo que que quiero comunicar y el problema está ahí no este sencillo ejercicio que nos acabas de hacer cambia el contexto se siente distinto y ahí estar tomando conciencia de cambiar el sentido de la oración el sentido de la intención con la cual estoy enviando un mensaje me parece una manera de verdad intensa en la cual podemos empezar a hacer cambios y me hace mucho sentido el hecho de que nos digas que haciendo uso de esta cajita de herramientas ahí están y la me encanta porque tú estás depositando en todos nosotros como esa seguridad de que todos ya venimos con la cajita incluida no es de que yo tuve este mi infancia y a mí esto no se me da eso es víctima no es decir yo ya cuento con esta cajita nada más escuchar cómo usarla es lo que nos falta no y es fácil y es fácil y es fácil y es fácil además es fácil porque hay algo que tal vez viene de todos los estos cursos y libros de autoayuda y etcétera sueña en grande este transforma todo este no es cierto no es cierto lo único que hacemos con eso es ponernos a soñar y después darnos cuenta que no tenemos la estrategia para llegar y entonces pues en realidad genera frustración entonces mi propuesta es exactamente lo contrario poco a poco sin prisa y sin pausa con los dos pies sobre la tierra pensamiento mágico igual a cero que es un pensamiento mágico es creer que va a pasar algo que ya sé que no pasa voy a vivir toda la vida contigo qué lindo no cómo porque si no sabes que a tu pareja tu relación de pareja la tienes que elegir todos los días si no sabes que cada día que amar es un compromiso de trabajo si de pegar un tabique de amor cada día entonces es es un pensamiento mágico voy a vivir feliz contigo toda la vida ajá y qué vas a hacer para lograrlo claro no porque lo amo y me ama ajá y pero a ver mira alrededor cuánta gente que se ha amado y estamos como estamos esta frase probablemente no me guste pero pero tiene un sentido muy profundo con el amor no basta guau qué fuerte fuerte y certero y cuando llegamos a una relación creyendo que el amor es suficiente claro es un elemento importante de decisión cotidiano pero no lo es todo verdad que lo complementan hilda la conducta amar es conducta no son sentimientos si tú amas como conducta el sentimiento llega sí pero si no más es ahí yo lo amo y yo siempre pregunto cómo como que como amas pues el jefe no sabe cómo qué hace cuando dice que ama te lleva al acto a la actitud no o hay conducta o hay palabrería sabes nilda me viene a la mente un un refrán un dicho muy dicho vaya aquí en méxico no sé si lo hayas escuchado el que dice obras son amores y no buenas razones yo recuerdo que es un dicho de años no que habla más de los hechos que tienen que ver con la actitud que sólo la palabrería no y cuando le vamos dando este este significado si amar es conducta entonces cuando te dicen ay cristi mira yo te amo tanto 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 que te voy a sacar el trabajo qué dirías no me amas o no me ames a mí de esa manera a lo mejor a la señora de la otra esquina si le interesa que la amen así exacto exacto la pregunta sería sabes que es importante para mí sabes que te interesa sabes que me interesa si de verdad me conocieras o supieras que un valor para mi importante es la realización profesional porque me propones esto no porque me amas de esta forma ay me encanta me encanta este tenemos que hacer una pequeña y breve pausa porque nos vamos al primer bloque comercial es muy breve y bueno nos quedamos ahí puntos suspensivos porque tengo un montón de preguntas que hacerte ya las personas seguramente se están preguntando que dónde va a ser cuándo va a ser el taller bueno el taller es el próximo 11 y 12 de junio aquí en guadalajara faltan muy pero muy poquitos días para que bueno ya estemos con hilda en persona así que bueno para más información vamos a dejar colgar aquí en la transmisión en vivo en facebook un link donde tú te puedes meter y checar toda la información de este taller para que asistas con hilda y bueno bueno tengas esta experiencia vayas de manera individual a construir primero tú y si vas con pareja mejor también porque juntos de su individualidad también pueden ir construyendo un proceso juntos verdad vamos al corte y regresamos con más recuerda que estamos completamente en vivo en pregunta al experto volvemos es su mente la que hace el bien o el mal la que te hace feliz o infeliz rico o pobre estás escuchando pregúntale al experto con cristis uñiga escuchas rock and pop la pasión por charros se vive de nuevo adquiere tu abonado para la temporada dos mil veintidós y asegura tu lugar para apoyar a los campeones aprovecha diez por ciento de descuento hasta el veintinueve de julio en pagos de contado o paga en parcialidades hasta septiembre entérate de todos los beneficios de ser abonado en nuestras redes sociales y charros jalisco puntocom todos somos charros esta es la historia del caníbal de atizapán un asesino serial como ningún otro la suprema corte presenta caníbal indignación total la serie documental que moverá las conciencias y la cultura sobre el feminicidio en méxico menos del 30 por de los asesinatos de mujeres se investigan como feminicidio caníbal indignación total al inicia lunes 27 de junio a las 11 7 de la noche por justicia tv para ver las mujeres eran animales ya casi es medio año y te has preguntado cuánto ha crecido tu negocio este es el momento de darle un buen impulso la radio tiene un paquete de publicidad que se adapta a tu presupuesto eventos que a tu mercado le gustan y tú puedes patrocinar además de un ejecutivo que te asesora al cien por ciento manda un whatsapp ahora al treinta y tres dos veintidós seis uno nueve seis cuatro somos radiorama el impulso en la radio que tu negocio necesita whatsapp al treinta y tres dos veintidós seis uno nueve seis cuatro que es valioso para ti son mis hijos la familia mi esposa que tengan salud el respeto hacia los demás la justicia en la legalidad no hay nada más valioso para mí que ser libre libre para elegir el ine es valioso para méxico porque no puede existir la libertad sin la democracia para mí nuestro ine es valioso porque representa la democracia y vivir en libertad pero sobre todo mi ine es valioso para méxico porque nuestro heroína nos une la piedra el chemo activo afectan tu cerebro te matan las neuronas y son muy adictivos yo sé lo que te digo pues he sido testigo piensa más en tu gente tu vida y tus amigos escucha lo que te digo pues es verdad el negocio de la roca es algo que termina mal escucha bien hermano porque esto te hace daño el negocio de la roca es algo que termina mal si necesitas ayuda llama a la línea de la vida ochocientos novecientos once dos mil balance auditivo como te gusta como te gusta xzj catorce ochenta am rock and pop desde guadalajara jalisco méxico avenida niños héroes mil quinientos cincuenta y cinco sexto piso rock and pop una emisora de radiorama network rock and pop la mezcla perfecta si sufres antes de que suceda sufres más de lo necesario pregúntale al experto con cristis uñiga bueno estamos de regreso en pregúntale al experto y platicando de amar en libertad estamos con nilda que prácticamente va a estar aquí en guadalajara con un taller padrísimo presencial vivencial ya nos amenazó que nos va a poner a trabajar así que no vas a ir nomás a sentarte a calentar un lugar vas a trabajar y yo creo que a eso vamos a vivir experiencias que tienen que ver con amar en conciencia y libertad que es lo que estamos hablando también el día de hoy nilda antes de irnos al corte hablábamos de este ejemplo muy sencillo donde si mi pareja me dice cristi porque te amo te voy a sacar de trabajar que respondería yo no entonces ahí nos quedamos en ese punto cuéntame qué más era tenemos que entender que cada quien ama como fue amado ok y a partir de ahí con esa base entonces podemos ir construyendo una manera diferente de amar y tenemos que saber cómo amamos o sea qué hacemos nosotros cuando nosotros decimos que amamos entonces esos son mis tabiques de amor en todas esas conductas con las cuales yo voy a ir pegando una tras otra y entonces con eso voy a construir la relación y si el otro también pega tabiques uno tras otro entonces entre mis tabiques y sus tabiques vamos a ir construyendo una relación de pareja como 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 una casa como un gran patrimonio sí que lo vamos a heredar a los hijos y hay hijos a los amigos a los vecinos a los compañeros de trabajo y a la humanidad si nuestro ejemplo de amar es algo que se contagia por qué porque porque la gente te mira y dice oye pero pero tú eres feliz sí cómo le haces y entonces uno tiene que saber cómo le hace sí cuál es la argamasa más perfecta no sé yo preguntaba y que y otro también que y otro también que y otro también cuál es la agamasa perfecta para que esos también que estén muy bien pegados si yo estoy permanentemente seduciéndome a mí y seduciendo a mi vida y seduciendo a la vida sí voy a tener una actitud amorosa también con todos los que me rodean si seducir es te invito a que bailes conmigo el baile de la vida si no es conquistar no es luchar tampoco esforzarse tampoco este pretender que me hagas caso ok entonces cambiar estos lenguajes de la guerra conquista lucha esfuerzo tengo debo debería quiero este todo ese tipo de lenguaje que está en nuestra cultura o sea lo escuchamos a cada rato por todos lados si vamos a cualquier cosa y tú qué quieres y tú qué quieres el problema del tú qué quieres es que sale de un lugar de carencia de que te falta algo de necesidad eso qué quiere decir de ti qué habla eso de ti lo que dice de ti es que estás mirando lo que te falta no estás disfrutando lo que hay híjole qué es cierto qué razón tiene de eso y cuando uno se pone en la vida desde la necesidad que recibe migajas carencia exacto exacto sí porque además eso que necesitas la pretensión la la el pensamiento mágico es que me lo va a dar otro la ilusión no de que lo que me hace falta me lo va a llenar alguien más alguien más alguien más o algo más cuando yo tenga la casa cuando yo tenga la pareja ideal cuando yo tenga hijos cuando yo tenga la camioneta el perro y el gato y todo esto entonces voy a ser feliz o sea pareciera que la felicidad viene del consumo de consumir bienes y de consumir personas y de consumir sexo ok y y todo esto hay que volver a pensar hay que decidir si así es como uno elige esta reflexión que nos haces de toma de conciencia nos lleva a pensar justamente en cómo hemos estado viviendo tanto mi relación conmigo y con mi relación con los demás y me viene a mí a la mente en hilda pensar en todo lo que estamos influidos inconscientemente no todo el bombardeo de consumo mercadológico redes sociales un hollywood que nos ha presentado historias idealizadas que no no nada más nos dice el final feliz pero nos dice el cómo el actitud la actitud del del ladrillito no aquí de todos días a día a día nos ha hecho tanto daño eso que lo consumimos lo adopto y no lo cuestionó y pues vivo a lo mejor frustrada porque no me está saliendo como lo vi como lo idealicé porque no es mira si es hollywood es disney la vez pasada alguien me preguntó nina dime cuál es el mejor libro de amor romántico para aprenderle bien y le dije sí sí claro el mejor libro es la bella durmiente porque está dormida porque la mujer está dormida o sea buena panada está dormida llega el príncipe no me da un besito y la despierta la mujer no se despierta para despertarse necesita que el príncipe le dé el besito caray ok ok después el príncipe la sienta en el asiento en de atrás de su corcel después la lleva a su castillo el suyo o sea te portas miedo te corro de mi casa ok ok después si es mi castillo es mi caballo entonces tienes que servirme y si me tienes que servir a mí para que yo esté contento contigo y no te corran o no me busque otra entonces tú no puedes ser tú porque tú estás a mi servicio si eres mi esposa de esposada si claro ok entonces y después resulta que el príncipe se va a la guerra y me quede solita esperando que vuelva esperando y pareciera que en nuestra cultura esperar es amar hay un dicho popular ahora que estamos con los dichos el que espera desespera sí sí el que espera desespera ¿por qué? el que espera desespera porque deja de existir el valor en el tiempo presente mi vida está absolutamente al divino botón hasta que el otro vuelva a llegar es que me dijo que llegaba a las 7 y son las 7 y media y no llega a niña ¿y tú qué haces? pues esperarlo ¿por qué no esperas? ¿te gusta esperar? claro que no me gusta se burla de mi tiempo entonces ¿por qué esperas? ¿sí? ¿por qué no tienes un plan B tan bueno o mejor? y haces y haces tu vida ¿por qué pones tu vida en pausa? sí claro cosas culturales que no hemos reflexionado sí parece que así es la vida sí efectivamente así es la vida hasta que tú no decides cómo eliges que sea tu vida ¿sí? me encanta cómo lo has dicho así es la vida hasta que tú eliges cómo decides y volvemos al tema de la de la decisión de la libertad única que tiene el ser humano que es decisión pero para poder elegir necesito ver las opciones y al conocer las opciones tener el criterio para poder elegir una vez conociéndome qué me viene mejor ¿no? sí y mira y a veces uno elige y resulta que se equivoca ajá y no, no yo sí, sí yo elegí eso pero no me gustó está bien vuelve a elegir no es el problema vuelve a elegir no hay un solo problema ni uno que resista una decisión para decidir lo que acabas de decir Cristi tenemos que tener alternativas la libertad interna de si puedo hacerme responsable en mi vida sabernos sabernos con alternativas sí poder verlas poder verlas si nos quedamos sigue está bien Hollywood Disney sí Disney pero todas las rancheras y todos y todos los los tangos ajá y todas las telenovelas y todo un día uno de mis maestros dijo ¿cuál es la pornografía de las mujeres? y yo me quedé pensando pero se me adelantó la respuesta y él dice las telenovelas ¿por qué? porque es lo fácil lo que me distrae de mí lo que si yo sufre es porque todos sufren ¿sí? no es que soy yo la que se la pasa mal mira todo se la pasa mal ¿sí? entonces la manera de huir de los resultados de las decisiones que tomamos los justificamos ¿no? eso es hermoso lo que dices es hermoso cuando no decidimos justificamos ¿sí? y le echamos la culpa a quien se deje exacto el presidente el SAT el clima el tráfico el vecino los padres la pareja los hijos los jefes ¿de quién se deje? ¿sí? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué es tan fácil en nuestra cultura la culpa a otro de cómo yo me siento? ¿por qué? ¿por qué? tienes razón Nilda no hemos hemos vivido en una cultura donde no nos han enseñado a hacernos responsables de nuestras acciones incluso y no acciones también estoy viviendo la consecuencia de no accionar pero sigo justificándome porque culturalmente es más es mejor visto decir que es culpa de otro porque ni yo mismo reconozco que es un trabajo mío y que no lo estoy haciendo ¿no? sí y y la culpa todos echamos la culpa a lo que sea porque nos genera alivio y si nos genera alivio llegué tarde culpa del tráfico me genera alivio ¿cuál es el precio? ¿cuál es el precio de ese alivio momentáneo? sentir que no fue mi responsabilidad ¿no? eso se llama impotencia o sea carezco del poder de tomar decisiones en mi vida y la impotencia es la mamá de la ira el enojo de los gritos de la venganza y otras cosas más ¿sí? el precio que pago por un rato de alivio podría llegar a ser muy caro muy ¿sí? y a veces si Nilda es tan alto los precios que estamos pagando no somos conscientes de ello y me he acostumbrado a pagarlos que por eso soy infeliz no le estoy encontrando sentido a mi vida porque pues es el precio que me está tocando ¿no? es mi cruz así decimos ¿no? eso me tocó eso me tocó qué triste ¿no? interesante y triste triste porque nos estamos estamos quitándonos la posibilidad de la creación de nuestra propia vida nuestro propio destino ser arquitectas y arquitectos de nuestra construir nuestra propia felicidad lo que nos construye de verdad y se lo cedemos tan fácil a todo este tipo de justificaciones a toda esta esta parte inconsciente ¿no? me sigue gustando mucho todo esto porque nos sigues conectando con tú puedes la responsabilidad está en ti abre la caja de herramientas ahí la tienes ya viene contigo naciste con ella nadie yo creo que no hubo ningún médico que cuando nació un bebé le dijo a la mamá señora vienes sin caja de herramientas de uso personal de desarrollo personal no todos ya venimos equipados pero para eso Nilda es un verdadero trabajo personal de humildad de reconocer cuando no no estoy haciéndolo bien ¿no? antes las viejitas decían que los niños traen un pan debajo del brazo y es esto si si es cierto que hay gente que cree y otra gente que no cree que somos hijos de Dios en realidad nacemos con el poder del padre totalmente de acuerdo ¿no? y y después toda la cultura nos mete en jaulitas ¿sí? donde nos da mucho miedo ejercer ese poder y aquí acabas de dar un punto clave con el que me gustaría iniciar en el próximo bloque nos da mucho perdón nos da mucho miedo ejercer ese poder puntos suspensivos emocionada de platicar contigo Nilda vamos al siguiente bloque comercial es muy breve regresamos estamos completamente en vivo mándanos tus saludos quiero saludar a Nilda pues bueno déjanos tus comentarios aquí en la transmisión en vivo en Facebook y bueno para todos los que nos preguntan o están interesados en el próximo taller de Nilda les recuerdo sea en junio once y doce es este fin de semana ya está aquí entonces bueno Nilda todos los que quieren estar en este maravilloso taller que justamente como les decíamos se titula amando en conciencia y libertad presencial aquí en Guadalajara donde bueno ya nos está dando informes Nilda de lo que se va a ver de lo que se va a trabajar cómo construir tu vida cómo contigo mismo cómo acompañado cómo mantener y incrementar el placer de vivir el tema del fracaso que para muchos este tema nos paraliza o nos mueve nos sacude cómo poder ver a lo mejor el fracaso o el miedo como un impulso y lo que me ha estado encantando durante toda esta entrevista es poder conectar con estas posibilidades y eso me fascina vamos al corte y regresamos estamos en Preguntale al Experto Nuestra vida debe ser una atrevida aventura estás escuchando Preguntale al Experto con Cristi Zúñiga estás en Rock and Pop de los creadores de expopianos servicios de afinación restauración traslados somos especialistas en pianos de alta calidad informes al me llamo Ana nací en Mazatlán Sinaloa pero me vine a Guadalajara a estudiar y ahora trabajo en una empresa de tecnología lo más difícil fue adaptarme al transporte público y a conocer la ciudad y lo mejor es la vida cultural y las tortas ahogadas el mejor lugar para vivir es donde nos podamos desarrollar profesionalmente México es un país de origen tránsito destino y retorno de personas migrantes migrar es humano Comisión Nacional de los Derechos Humanos defendemos al pueblo escuchas Rock and Pop no esperes encontrar el camino créalo tú mismo Preguntale al Experto con Cristi Zúñiga Bueno y regresamos a este último bloque interesantísimo con Hilda que de verdad se me está yendo el tiempo así yo la estoy aprovechando al máximo gracias a las personas que siguen conectados y conectadas con nosotros recuerden que en esta transmisión en vivo los que no solo nos escuchan por la radio váyanse a redes sociales Pregúntale al Experto con Cristi Zúñiga vamos a colgar una liga donde puedes meterte a ver la dirección de la web de este taller con Hilda que es este fin de semana y no te lo puedes perder tengas o no tengas pareja si tienes pareja te la llevas por favor si no vete tú solito tú solita vas a vivir un fin de semana porque es sábado y domingo intenso trabajo de lo que estamos hablando ahorita y además de eso pues bueno Hilda cuéntanos qué más vamos a ver en el taller este fin de semana pues los dolores los dolores que es algo de todos los días como los celos los celos duelen la violencia los gritos los insultos las descalificaciones de todo tipo las traiciones traiciones sexuales que suelen tomar el nombre de infidelidades pero hay otras traiciones hay traiciones económicas traiciones a la intimidad traiciones traiciones yo te cuento algo muy muy íntimo de esas cosas que solo se hacen debajo de las sábanas y después una reunión de amigos tú lo cuentas como una broma ¿no? hay muchos tipos de traiciones pero esta traición llamada infidelidad hay que reflexionar ¿sí? porque es es algo que si no se sana te dura toda la vida ¿sí? primero destruye tu relación de manera definitiva porque nadie se puede olvidar que te atropelló un camión ¿verdad? correcto entonces este pues no se te va a olvidar una infidelidad nunca lo que sí puede pasar es que te deje de doler ¿qué quiere decir que te deje de doler? que te deje de condicionar tu conducta presente ¿sí? lo más probable cuando haya una infidelidad es que se acabe la relación ¿por qué? porque yo pensé que tú nunca me ibas a hacer eso pero resulta que sí lo hiciste quiere decir que tú no eres el que yo creía tú eres un otro que yo no conozco ¿sí? y entonces ¿qué voy a construir yo el presente o el futuro como una persona que no conozco? hay distintos tipos de pareja que se puede vivir con ciertos matices pero hay hay pequeñas cosas que se pueden hacer para evitar esto para evitar que suceda y si ya sucedió ¿cómo sanarlo? háblanos de ello háblanos de ello la infidelidad es una decisión unilateral ¿sí? no es cierto que tiene que ver con que la pareja estaba mal tenemos una película que se llama Ojos Encerrados de Stanley Kubrick que nos plantea bueno era un genio el hombre este ¿no? que que implica este la pareja perfecta la condición económica perfecta la hija perfecta profesionalmente ambos perfectos todo perfecto ¿sí? y sin embargo aparece esto de se me antoja otro y otra y esa es una pregunta que todos nos tenemos que hacer ¿por qué? porque así funciona el cerebro humano ¿sí? se me puede antojar otra persona claro entonces una pregunta que se plantea al final de la película es esa ¿no? o sea ahora que yo sé que a ti se te puede antojar otro y que a mí se me puede antojar otra ¿qué vamos a hacer? ¿sí? y es un diálogo que todas las parejas tendrían que tener ¡ay! qué bueno ¿qué pasa? ¿qué pasa cuando alguno de los dos lo plantea? ¿cómo me preguntas eso? ¿qué te pasa? ¿ya no me quieres? en vez de abrir el diálogo y decir es igual y sí ¿sabes la cantidad de gente que llega al consultorio diciéndome ya no tanto como antes pero antes cuando empezaban a salir las redes y estas cosas este mira encontré al amor de mi vida de la secundaria o de la prepa y volví a sentir lo mismo que antes pues sí así funciona el cerebro humano se activan se activan los viejos caminos neuronales y vuelvo a sentir lo mismo que antes pero resulta que tú no eres la misma persona que antes ni la otra persona es la misma persona que antes exacto porque los seres humanos somos procesos desde que nacemos hasta que nos morimos estamos permanentemente transformándonos pero el cerebro como activa recuerdos antiguos entonces sentimos lo que sentimos en aquella época claro y este tipo de cosas que se llama y perdón pero se llama ignorancia de cómo funciona el ser humano no sabemos cómo funciona nuestro cerebro no sabemos cómo funciona nuestro cuerpo en cuanto a nuestra sexualidad y nuestro gautismo no sabemos cómo funciona la manera de pararnos en la vida ¿cuántas veces escuchaste es que no me da mi lugar? Uf, bueno cantidad ¿cómo que no te da tu lugar? ¿qué pasó? ¿por qué tu lugar lo tiene otra persona que te lo puede dar y quitar y poner y sacar? ¿por qué? ¿qué es eso? ¿qué pasaría si tú ocupas tu lugar? si te haces el responsable de tu lugar y lo ocupas ¿qué le pasaría a tu vida? ¿sí? y en cuanto al tema de infidelidad saber el lugar que ocupo es fundamental pero además es fundamental para mí ¿qué es infidelidad? porque en nuestra cultura para el hombre en términos generales por supuesto que hay muchísimas decepciones la infidelidad se llama culto exacto entonces si chateo si le doy like si si salgo a tomar un cafecito si coqueteo por ahí sí pero pero ¿por qué infidelidad? si no pasó nada es cierto es cierto entonces para una persona infidelidad puede querer decir coito y si no es coito te vale todo lo demás pero a lo mejor para la otra persona el que le dé like a alguien y más si es una ex o un ex eso es infidelidad pero si yo no sé que para ti eso es infidelidad yo te puedo traicionar sin saber que te traiciono exacto ¿sí? entonces por ejemplo eso definir ¿qué es infidelidad para mí? ¿qué es infidelidad para ti? sí para poder tener al menos el mismo lenguaje totalmente totalmente si no como bien dices voy a estar a lo mejor engañando sin saberlo y el otro ya está engañado sí y esas cosas sí te pueden sanar pero es un proceso que hay que ponerle mucha atención y una de las pequeñas cosas que vamos a hacer en este taller es exactamente eso ¿no? o sea ¿cómo se puede sanar la infidelidad? ¿sí? y no se puede hablar de infidelidad si no se habla de celos y no se puede hablar de celos si no se habla de propiedad privada y no se puede hablar de propiedad privada si no se habla de conciencia el sistema de creencias etcétera entonces por eso es poco a poco por eso es sin prisa y sin pausa porque tenemos que reflexionar tramito por tramito cuántas cosas hemos asumido de que así es la vida sin haberlo elegido nunca exacto exacto yo creo que este taller va iniciar en muchas personas esta conciencia más plena sobre este tipo de definiciones como te decía y como bien lo mencionas que las hemos comprado las hemos adoptado y no me he dado a la tarea de cuestionarlas solamente vivo las consecuencias de no haberlas elegido porque las adopto sin elegirlo o más bien lo elijo inconscientemente porque no las conozco ¿no? Nilda para ir cerrando la entrevista yo ya me adelanté a decir que pueden ir solos que pueden ir con pareja ¿cuál es la indicación? ¿para quién está pensado este taller? para todos para aquel que le duele para aquel que está enojado para aquel que está incómodo para aquel que no le hace sentido la vida para aquel que solo ve lo que le falta pero no puede disfrutar lo que hay para para todas aquellas personas que tienen la ilusión de un mundo sin violencia y sin rol de género ¿sí? porque como tú dices cerrando la entrevista yo te dejo una pregunta ¿cómo sería tu vida si te relacionaras con los demás de ser humano a ser humano y no por lo que llevas entre las piernas? wow que bonito ¿ok? ¿sí? muy reflexivo las piernas limita nuestro desarrollo totalmente totalmente en esta cultura en nuestra cultura te mete en unos cajoncitos muy rígidos donde tú no puedes ser tú debes ser exacto lo que el cajoncito dice que tienes que ser exacto nos encasilla en la tiranía de los debería pues bueno ahí está Nilda yo creo que nos diste una pincelada muy interesante de la nivel de el nivel de profundidad que se va a vivir en el taller intenso intenso con temas candentes sobre todo que vayas al taller con toda la inquietud la sobre todo las ganas de saber qué más hay para ti que vayas con esta curiosidad de autodescubrirte y como dice Nilda y me quedó eso muy claro en esta conexión con todas tus posibilidades de ocupar el lugar que tú tienes no que mereces el que ya lo tienes pero ocúpate de ello sé consciente de ello y desde ahí amar en libertad amar en conciencia que es el nombre del taller al cual Nilda nos hace la invitación será un éxito rotundo no me queda duda así que amando en conciencia les recuerdo con Nilda este próximo junio 11 y 12 este fin de semana amando en conciencia así que bueno puedes seguirla en sus redes sociales seguir todo lo que ella comparte genuinamente con mucho contenido de valor en tus redes sociales yo soy fiel seguidora tuya en Instagram en tu canal de YouTube en la página me gusta mucho y comulgo mucho con muchas de tus ideas me has ayudado de manera personal no solamente a mí yo creo que a muchas personas a construirnos porque construyéndome yo puedo construir mejor relación con los demás les recuerdo que todos los interesados en el taller aquí en la tradición en vivo colgamos una liga para que tú puedas ir directamente a la página y asistas y córrele porque los lugares se acaban además va a ser en un extraordinario hotel aquí en Guadalajara de los más hermosos de bueno no solamente el lugar sino Nilda y la experiencia de convivir con los demás va a ser algo maravilloso quiero darte las gracias por la apertura de esta entrevista de corazón mil mil gracias valoro y aprecio mucho que me regales tu tiempo para compartir conmigo y con mi audiencia esto que es valiosísimo que es tu conocimiento y experiencia vamos a reflexionar y vamos a abrazarnos y vamos a amarnos correcto gracias pues yo te abrazo desde aquí con harto cariño espero verte pronto acá en Guadalajara Dios mediante y sobre todo pues gracias a todas las personas que han estado dejando mensajes que están en conexión conmigo y con toda la audiencia de pregunta del experto quiero dar un agradecimiento especial a María José González Cosío y a Luis Jorge Román del placer de vivir que han hecho posible esta entrevista abrazo y gracias para ustedes y para todos los que estarán en el taller pues bueno vívanlo intensamente Nilda un beso con cariño gracias por haber estado con nosotros y gracias a todos ustedes por el favor de su atención yo soy Cristi Zúñiga y primero Dios el próximo lunes estaremos en una emisión más aquí en Pregunta del experto hasta la próxima los espero ¡Gracias! ¡Gracias!